Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos al capítulo 3 de esta serie de Elder King Estamos jugando con una república nórdica Estamos bastante cerca de recuperar el poder Tenemos 1200 y de hecho si metemos toda nuestra pasta Ya casi casi, no, ya de hecho seríamos, ah no, no, todavía no, no seríamos los herederos Pero bueno, no aspiramos a ser los herederos right now Aspiramos a enriquecernos de momento un poco Y seguir expandiéndonos Hemos estado mirando la wiki para ver exactamente qué interesa más Si el valor comercial, como nos dicen algunos edificios que nos dan un valor comercial O nos interesan más los ingresos por impuestos, como es este caso Y nos dice la wiki que cuenta más el valor comercial Pero que si podemos, oh perfecto, vamos a llamarlo como nosotros Pero que si podemos, efectivamente Que en orden de prioridad sería expandir puestos comerciales en primer lugar En segundo, ingresos por impuestos Y en tercero, el valor comercial Es un poco rayada, pero había gente explicándolo en un post del foro Así que se lo agradecemos un montón Chen Chenchei, bienvenido Gracias por ese seguimiento Les damos la bienvenida con una fiesta Necesitamos prestigio porque el prestigio multiplica bastante más Que el dinero O los puntos que tenemos de respeto Así que vamos a aumentar nuestro prestigio A cambio de un poquito de oro No somos un sacrificio Y vamos a hacer esto Y seguramente hagamos algo de impuestos ¿Vale? Y aparte que nuestro ley va a ganar algo y todo Hagamos algo de impuestos Seguramente en el... ¿Hemos perdido la consumición? No, sí, estamos simplemente estresados Vale, traemos al médico de la corte Y un magister Ah, vale Vamos a ponerlo a hacer investigación cultural Vale, ya lo que nos interesa también Sería hacer una segunda ruta comercial La cuestión es que no podemos hacerla todavía ¿Y por qué no podemos hacerla todavía? Porque nuestro límite está en uno Por culpa de nuestra tecnología Así que como nos interesa aumentarlo Estamos poniéndonos a hacer investigación económica Aunque parece que no progreso Ah, los cónderes no crean puntos tecnológicos Iba aquí perdiendo el tiempo como un imbécil Vale Al menos nos hemos dado cuenta Yo que sé, tío Vamos, que nuestra prioridad máxima Es recuperar el ducado Que es esta república Vale, rimbir este embarazado Perfecto Y que lo haremos antes de que muera este hombre Esperemos, sin mayor problema Hay que superar a este hombre Es lo único De hecho, si lo asesinamos ¿Qué tal? No está difícil Potencial posible Vale, vamos a intentar hacer algo de Vamos a buscar si algún edificio De impuestos comerciales En nuestra capital Ostras, lo del jardín Es un montonazo de prestigio Pero es caro de narices Quizás sea lo que necesitemos Vamos a intentar hacerlo Dirigente Vamos a ver si hay algo de impuestos Vale No, aquí no están Venga, vale Es que precisamente prestigio No necesitamos Y el evento del jardín Da un montonazo de prestigio Gran fuente en el centro No es demasiado caro Es que es un montón de pasta al final Pero creo que nos lo vamos a poder permitir Puedo pedir un préstamo Una mala si entramos en guerra Que no deberíamos Vale, 16 de oro De momento nos lo estamos pidiendo Permitir Otro hijo A ver Sugerencias A ver, perdón Ah, un desbanque ha llegado Cuando te asesina la hija de perra De tu hija Bueno, más bien es mi hermana Que es nuestra rival Creo que nos quiere asesinar Si no me empanen lo que dice Todavía no he pasado el título real Pues vamos a Vale Vamos a Pushy Destroyer Venga Ah Me dice que Está bloqueado Por un mod Ok Nada, te voy a permitir decir Si me da igual Vale, venga Pushy Destroyer Literalmente se va a llamar Pushy Destroyer El Eret Oh, más 3 de opinión general Que bueno Bueno, nos hemos dejado una pasta aquí Pero el prestigio creo que va a merecer la pena Vale Más prestigio es que me da igual Estoy prostituyendo un poco por el prestigio Vale, ganamos Jardinero, ¿no? Si, venga Jardinero está muy bien Y aparte Tenemos más salud Y todo lo que sea Menos probabilidades de palmarlo Hasta que recuperemos Nuestro territorio Mejor De hecho Si nuestro heredero Que es bastante pequeño Acaba siendo mayor de edad Perfecto Perdemos 50 de oro por la cara No pasa nada Otras veces lo ganamos Pero en fin Y estamos ganando 3.72 Que es poquito Es poquito Perdón No me te voy a poner la mano en la boca Ya Otros 50 La madre Cabrones En fin El jardín se ha terminado, tío Sí, ¿no? Ostras 4.000 hombres Su madre ¿Y este quién es, tío? 133 hombres Que hombre Lo mismo Estos eventos Son un poco cabrones Vale Ya no estamos estresados Pero no sé qué ha pasado Con el Vale No sé qué ha pasado Con el jardín Se ha terminado Yo creo, ¿no? Sí, la valiente Magnífico Más no hay Bueno Ni tan mal A ver, el prestigio Va subiendo Eso sí Lo que pasa Que Me gustaría tener Dineo ahorrado Porque Si la va a palmar Nuestro señor Es que estamos muy lejos Estamos muy, muy lejos Mundesbankion Maldito loco Que, por cierto Si no me equivoco Mundesbankion Estoy hablando contigo Por Steam, ¿verdad? Vale Vamos a intentar asesinarlo Si convencido estoy Lo que pasa es que ¿Qué es esto? Secuestrarlo Lo que pasa es que La gente no se ha apuntado Me da la sensación No, no se apunta a nadie Entonces Muy a mi pesar Si veamos una Intriga de la leche Nos llevamos bien Con los vasallos Lo que no tenemos Dios, basta ya De enfermedades Por el amor de Dios Vale Bien A ver Har Harlyoku Nos está siguiendo Oye, pues Muchas gracias Por ese seguimiento De todos modos Estamos jugando Con los nórdicos Del CK Así que ni tan mal 250 de oro Me cago en el lugar Ya me podría ser El evento De los 100 ¿No? No sé Qué mal pinta esto Comandante Y que hay que hacer más Heredero Sí Pues a mi hijo Ragnar Obviamente Que tiene ya Dos añitos Venga ¿Y a quién puede apresar? A Garbel todavía Hombre, pero es que Estará bastante bueno No tenemos dinero Para pagar algo guay Hoy no hemos palmado ¿Es esto? ¿Es esto Amiria No hemos palmado Will Moran Hey Will Estoy con el horario de verano Ah, buenas tardes Joder Will, qué ilusión Si estoy aquí en Twitch Es claramente Porque Will Me ha inspirado Me ha dado mucha envidia Con esos directazos Que se marca Y luego que la idea A ver, en verdad Vamos a jugárnosla Con lo de ganar oro Y prestigio Que suele salir mal Pero yo qué sé En verdad Si conocéis Un youtuber Que se llama Senrir Que es el de Que juega juegos De Paradox y tal También El estilo es este Yo le veía hace bastante tiempo Que se pega Yo qué sé Ocho horas Haciendo streaming Y graba los capítulos Y tal Y luego los va resumiendo Y ahí me parece Que es un puntazo Sinceramente Me parece Que es lo suyo Vamos Vale Podríamos construir Algo Son santuarios Aquí Esto es como El hospital Es que creo Que queremos construir Me fastidia un poco Lo de la tecnología A ver 2500 Oye Ya casi No lo vamos a meter todavía Pero Ya casi lo tenemos Ya casi Ya casi Ya casi Vale Es que Podríamos construir El santuario Pero No sé hasta qué punto Para las enfermedades De verdad O sea Obviamente las para Pero que tampoco Es la gran cosa Y aquí de impuestos No tenemos nada No sé que sea muy caro Imagino 50 Mira Mira ahora mismo Creo que ya Serían Ya Obtendríamos nosotros Esto Y el hombre está mayor 53 años Efectivamente Pues creo que vamos a dejar Este oro ahí puesto 2700 Vamos a dejar oro Ahí puesto Y que sea lo que Dios quiera Mira esta Se le va a dar muy bien Ser militar A Lidia Me tienes que explicar Lo del asno todavía Por cierto chicos Porque no lo he pillado Aquí no Aquí sí Vale Invitar a complot Matar a Rodris Bueno me da bastante igual Es que este hombre Tiene 53 años Hombre Aún tardará en palmar Senrir Senrir Tío pelirrojo Y a mí lo único Que me pone nervioso De Senrir Es que se pone Como así con las manos De vez en cuando Y hace crack 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 Me pone súper nervioso Pero aún Salvo por eso Mola un montón Verlo en directo No había Como unas inversiones En las casas Por cierto Ah coño Si está aquí tío Estoy ciego Esto no sé Si lo han tocado Si la mansión Lo único que podemos hacer Son poquitas cosas Galeras 100 arqueros 25 arqueros Creo que lo han tocado Regresos por Oh Ala Esto hay que hacerlo Yeah Ostras Ostras Pues estoy por Mi AC Es que ingresos Por impuestos Más uno Que solo queremos A saco Impuestos comerciales Más uno Es que es justo Lo que queremos Tío Pues voy a pedir El préstamo No es que el préstamo No es que el préstamo Nos lo tenemos que guardar Para Eh Situaciones Muy concretas Pues que estoy por quitar El oro Pero es que si palma El señor Que Vale Este Vamos a llamarlo Will Ya que se ha pasado El buen hombre Por aquí Por el Si te pudiéramos Matar Majo Estaría guay Que como que me quitaría Un estrés de encima A ver 150 Con esto nos lo podríamos permitir No sé tío Vamos a ser pacientes Mejor ¿No? Suele recompensar En estas cosas Este es el heredero Vamos a meterle Deber Porque tenga Algo de administración Porque si no Nos van a dar Para el pelo Hay que ganar Mucha Mucha pasta En este juego O sea Hay que ganar pasta Hasta el punto En el que la pasta Deja de ser un problema Es como la vida real Me hace el tema principal Puedo marcar a Will Como heredero El problema es que Es muy pequeño Pero Si no me equivoco Le podemos Marcar como heredero De todos modos Es que Ragnar Es muy pequeñito Todavía No se han cazado Pero cobarde ¿De qué? ¿Qué me está estimando? Amigo Está poseído Por el demonio Este hombre A ver Menos 5 por 3 años Es que no voy a perder Dinero por esta pared Sinceramente Y tampoco Aparte que me afecte mucho Me gustaría poner Algún Mariscal Algún canciller Mejor Pero bueno Todavía no nos lo podemos permitir 2866 Estamos justos Seguramente Hay que meter algo más de dinero De hecho Mejor Ni fiarse Ahora esto Hemos dicho que era 181 No vale No vale Pues esto hay que hacerlo Sí o sí Y luego habrá que hacer otro puesto comercial Y entonces Ya espero que empecemos a ganar pasta Un poco Pans El problema del puesto comercial Es que si lo queremos hacer lejos Que va a ser lo suyo Va a ser un poco una pasta Vale Mirad Aquí hay otros mercaderes Aquí por ejemplo Townstar 500 de oro Es que ya nos podemos preparar Pero es que si fuésemos señores De la república Pues ganas más oro O tal Te preocupas menos Uy perdonad Que es que me he picado De pie Y estoy muy vigilante De si nos va a alcanzar Que tiene pinta Porque Hombre Hombre Tiene una edad Y parece que nos va a acabar alcanzando Si hubiéramos conquistado algo Eso también es prestigio Este lo vamos a poner Pues si destroyer Lo vamos a poner intriga Ok Se etiqueta Si no me equivoco Sí Expulsa a los judíos Hombre Que no los podemos Aquí no se puede expulsar Vale Una hija ¿Cómo la llamamos chavales? Este ya ha puesto más las botas Que su padre Su padre ya digo Que tuvo ahí Unos Eh Su padre tuvo unos Hijos O sea Tuvo unos gémelos Y a tomar por culo Rostlogi Vaya nomás Y nuestro rey está combatiendo Por algún lugar de la mancha Nuestra reina Ojo Oh Y si a ti Te asesinamos No No puedo Nada mejor Vamos a centrarnos En nuestras Conspiraciones internas De que No sé Me gustaría que este hombre Muriera Cascanueces Cascanueces No sé Vamos a poner Cascanueces Vaya nombres De todos modos Sacanse Vale 181 Y luego hay que ahorrar Es que igual es una pasta muy grande ¿Sabes lo que hay que ahorrar? Después de esto Después de esto Vamos a irnos en cabeza Es que Creo que voy a meter Algo más Tío Porque es que como me adelante Este Ya le hemos llegado Ser justo Si ser justo Está guay Venga Oh 100 de oro Que bueno Venga Vamos a ganar más oro Y vamos a tener Uno más de límite De puestos comerciales Y eso Nos va a dar la vida Y eso Hay que ir pensando Donde lo ponemos Farum puede estar bien también Y quizá no esté tan lejos Esto sería 340 Bastante más asequible Y aquí 500 Es que 500 Tampoco sé hasta que punto Es mejor Vale 450 Va a ser una pasta Va a ser una pasta Pero Nos tenemos que hacer A la idea De que va a ser Seguimos siendo Aquí nosotros Ya le sacamos Bastantes puntos Esto como va Vale Vale Pues por 350 Me convenzo Bastante más Ostras Gastando el pasta En esto Vamos a hacer La poción Vale Lo hemos conseguido Perfecto Es que es El hechizo Creo que es como Más seguro Pero es Demasiada pasta Vale Pues ya tenemos Asegurada la sucesión O sea La república Va a volver a ser nuestra Y eso me tranquiliza Un montón Y luego ya Podremos ir mejorando Coldstone Haciendo Más puestos Es que me gustaría Ir más para allá Por evitar Que se lo lleve La otra república La de los Mercaderes Estos Fantasma Mercaderes Fantasma Es como el mar Fantasmal O algo así No me acuerdo Como se va En el Skyrim Si alguien se acuerda Vale Se ha construido Y ahora ganamos 4 Vale Vale Y aquí Para hacer el puesto 340 Pues va a ser ahí Teoría Donde hay Más Capitales Es mejor Ah mira Si nos llevamos bien Con la señora Será más barato Un regalito 20 euros Por 17 Vamos a ver Y ahora si lo queremos hacer Un poquito más barato Mira que bien Vale Vale 317 Vale Nos lo podemos preparar Nos lo podemos preparar No vas a jugar al Skyrim Tío Pero es un juego Que había que jugar Como a su momento ¿No? ¿Quiénes son estos? Ya ni me acuerdo Vale Esto viene demasiado bien Ah Se ha muerto Nuestro contendiente Vale Vale Se ha muerto Nuestro contendiente Vale Podemos quitar Primero Joder De hecho Lo podríamos quitar Casi todo Tío Vamos a dejar 50 de momento Qué bien Qué bien Y si nos Vamos un poco más allá Tío Es que ahora Nos la podríamos jugar Por 180 Es que no es tanto Tío Eso que a este Le caemos bien No pero es demasiado caro Esto Uff Qué decir Nos la jugamos Yo creo que nos la podemos Permitir jugar Vale Sí, sí, sí Tanto Vamos 427 Es que para lo que nos queda Nos la jugamos Y la hacemos en Downstar Que nos dará más pasta Sí, sí, sí Vale Pues lo vamos a hacer en Downstar ¿Qué os parece? Yo creo que Es buena idea Mejor que en el sitio ese Tenía pinta un poco chungo Que no pinta muy bien Es nuestro reino Sinceramente Habrá que ver Si ganar alguna guerra O algo Lidia Estamos dando a militar Puede ser Pero es bastante buena Esta chiquilla Tengo una hemorragia Por ahí Vale El Skyrim está bien Hola Que nos han asediado Hola, qué pena O esta es la canción De ¿Cómo se llama? No sé quién Cabarga la guerra Que es un temazo Aleksander Nevsky O algo así Me suena Vamos a construirlo Ahí está Y vamos a meter El dinero a la campaña Hombre, no hace falta No es que no hace falta Tiene Maestro de espías Se nos han muerto Ponemos a este hombre Venga Yo qué sé Aquí mismo Esta sigue haciendo reclamaciones Tenemos que buscar más gente Vamos a esperarnos A recuperar el El ducado Este hombre está muy mayor 59 años Cualquier momento Una palma Vale, esto va a ser El auténtico Puesto comercial A ver cuánta pasta Me hubiera gustado Hacer el principal Aquí en White Sinceramente Nos vuelven a sediar Ah no, si nosotros Estamos en Ravenscar Venga va El tema va a ser eso Las tropas y tal Hombre Si este hombre tiene 800 Deberíamos poder empatarle Por lo menos A ver cuando lo recuperemos Y si asesinamos Ahora este hombre Hacer ambos las cosas No, no podemos Ganamos 386 Es que el tema De que haya tantas guerras Es un problema Ah mira Conquistado tierras Por aquí Nuestro señor Y todo Parece que hace algo Parece que se mueve Northwatch Esto Rentaría tanto Conquistarlo 400 Nos lo podemos permitir Nos lo podemos permitir Creo que no tiene aliados Un jefe por ahí Y tal Eh mercaderes Venga Y ahora están asediados Tiene que mejor momento Creo que no va a haber Necesitaremos algún mercenario Eso sí Podemos pedir un préstamo O algo Este Will Will va a ser Un gestor De puta Buah Yo tengo de juego Sin compra En Steam Una locura Chicos Muchísimos Creo que tengo Algunos para sortear Por ahí Habrá que verlo Vale Vamos a llegar A los 100 de oro Sí 100 más o menos Reclutaremos un ejército Y vamos a invadirlos Ragnar Buah Tiene muy bueno el militar Y se ha construido El puesto comercial Perfecto A ver si vamos al mapa Vale Ole La liga mercante De soledad Perfecto Coldstone Era el más bueno Vale Y ahora no es tan bueno Pero Bueno ¿Cuánto ganamos? Fue 27 No es increíble Ya digo Y aquí podemos hacer algo De impuestos Y tal también Así que Bueno De momento paciencia Es como en este Lo vamos a hacer De prisa Pero primero Va a ir la guerra Esta Y eso Nos quedamos Otra república Aquí por cierto Vale Perfecto Justo el dinero Que necesitábamos Que esto está Bajo asedio Por alguien ¿No? No sé Ahora vamos a esperar Que pasen un poco Los vientos De guerra Vamos a construir El edificio este Mientras tanto Que nos lo podemos Permitir Y así Si no gastamos Si no hacemos Préstamos Mejor que mejor Vale Aquí lo están petando Perfecto Will va a ser El puto amo Saltó el automod ¿Por qué? Aprobadísimo Vamos Murca 26 Bienvenido Vale Aquí me está sellando Este tonto lago No lo vamos a dejar El escumarien se ha construido 450 Mira Ahora ya podemos pasar Vamos para allá Nos siguen asediando ¿No? No ya nos están asediando Perfecto Vamos a Vale Vamos para allá Sigue habiendo una república Sí Venga Y A ver Si no hay mercenarios Ahora chulos Uf 422 Ya no me gusta tanto Tío Es mucha pasta Tienen tropas Si no tienen tropas Tío ¿De qué me estoy quejando? Lo que no tengo yo Son comandantes Reilia Está ya mayor ¿Eh? No creo que Espero que no muera en la batalla Vamos Si se muere Pues yo que sé Un poco vamos a Estresarnos Vale Parece que en principio Vamos a poderlo conquistar Sin demasiado problema Sin tener que sacar mercenarios Ni nada Lo cual Pues no nos vamos a quejar Ahí está Y es un buen colofón Antes de conseguir la república Que Debería estar a punto De palmarle a este señor Por favor Deja de hacer peregrinajes Y cosas guays Ofrecer la paz Va Si va lo que queda Ya de paso lo asediamos Me van a Vale Si señor Vale Perfecto Vamos a buscar otro territorio Pero era república ¿No? A ver O sea Esto de quién es ahora Ah claro Es que el puesto comercial Es de otra gente No le podemos hacer la guerra Obviamente Vale No pasa nada Nos lo quedamos Son impuestos Y tal y cual Así que Ni tan mal Vale Siguiente paso Debería ser Mira Esta señora La podríamos conquistar ¿No? Pues hay que Efectivamente Conseguir un tío Que sea un buen administrador Un buen diplomático Que diga No es lo más entretenido del mundo Ya lo sé Hay que buscar un señor Que tenga la mano Mínimo en amarillo O en verde Como esto La señorita Sibila Delato Mínimo Y Sibila Perfecto ¿Y dónde vamos a hacer reclamaciones? Mira Si conseguimos estos tres territorios Podríamos hacer un ducado Vamos a hacerlo Pussy Destroyer Va a ser Un destructor de mundos Está claro Y vamos a poner A esta señora Hace reclamaciones Aquí en Downhall Uff Me han cazado Perdemos prestigio Pero Sigamos siendo los herederos Perfecto Si el resto me da igual En verdad Kappa no puede comandar ejércitos Kappa no es mayor Me temo A Kappa mi mujer Es que está sin casar Esta señora La tendría que nombrar Comandante Si no me equivoco Vamos a sustituirla ¿No? De comandante Kappa Bien visto Bien visto Si señor Y estos mil Que están asidiendo Mi futuro territorio ¿Qué les pasa? Oye pues al final Los reyes están aguantando Ganamos 460 Que no está mal Eh Cascanueces Administración también Es que tenemos mucha gente En la administración Vamos a meterle en etiqueta Y aquí ¿Qué podemos hacer? En plan churro Arqueros Uy Tropas No es que me parece Que tenemos pocas Sinceramente Vamos a hacer esto Ahora si que nos podemos permitir Hacer algo de Tropas Bueno ya vamos a dejar por aquí Este capítulo Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao Vamos a ver